Ya me vale madre que no me contestes cuando yo te marco a tu celular Y me importa un cuerno que hagas con tu vida si es que te revuelcas con veinte o con más Sobrevaloraste tu cuerpo postizo según tu creías que lo abrió otro igual Pues yo no acostumbro a pagar por amores, búscate otro idiota que quiera pagar Tu actitud me lo saco con aires de dios, a la neta que si me lograste engañar Nunca me di cuenta que eso era fingido, la verdad que casi te empezaba a amar Sobrevaloraste tu cuerpo postizo según tu creías que lo abrió otro igual Pues yo no acostumbro a pagar por amores, búscate otro idiota que quiera pagar Para que mentiras es mejor que digas todo lo que sientes y esto terminar La neta que es gacho andar con rodeos de una vez que truene lo que ha de tronar Si ya no te gusto búscate otro amante, tampoco te creas que eres especial La verdad que existen muchas y mejores, pero de tus favores que me de importar